Hola amigo, ponte cómodo, bienvenido a esta meditación guiada. Hoy vamos a sincronizar nuestra frecuencia con la frecuencia del amor y de esta manera conectar con nosotros mismos para así expander esa paz y esa armonía hacia todo el mundo. En estos momentos la humanidad requiere de ti, de la gente consciente, de la gente en expansión de espiritualidad para llevar a nuestra tierra hacia un mundo de paz, de armonía, de evolución espiritual. Cierra tus ojos, suelta todas tus tensiones y relaja tu cuerpo. Haz una respiración profunda para sacar toda la tensión. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Despeja toda tu mente de cualquier problema o situación que tengas. Enfócate en este momento, en el presente. Tu, tu cuerpo, tu mente, tu conciencia, todo tu ser ahora es como una antena que canalizará la energía espiritual hacia todo el mundo. Hacia la gente que está triste. Hacia la gente que carece de algo. Hacia la gente que tiene miedo. Enfócate en este momento, en el presente. Tú eres la fuente. Serás la luz. Y para eso, todo tu ser debe de estar sincronizado. Con el amor. Con la buena vibra. Relájate completamente. Ahora imagina como tu cuerpo comienza a emitir luz. Una luz brillante. Una luz brillante. Cada vez que inhalas, obtienes esta luz de los campos espirituales. Y cada vez que exhalas, la proyectas hacia tu cuarto. El amor es en el presente. Inhala esta energía espiritual, tan pura y tan fresca, y exhala expandiéndola dentro de tu casa. Inhala esta energía que se va tornando de color amarillo, y exhala expandiéndola ahora por toda tu colonia, llegando así a las casas de otras personas. Ahora imagina que esta energía de color amarillo se concentra aún más en el centro cardíaco. Al inhalar vas concentrando esta energía en este punto, al exhalar se expande por toda tu colonia, llegando así a todas las personas. Esta energía de color amarillo representa la esperanza, la seguridad espiritual, el propósito. Puedes ver que le llega a las personas, a tus vecinos, y a mucha gente más. Ahora al inhalar, absorbes una energía de color rosa intenso, se concentra en tu centro cardíaco, y luego se expande al exhalar, llegando así a todas las personas de tu colonia. Esta energía representa el amor, la compasión. Siéntela lo más intenso posible, sabiendo que tú eres la antena que conecta esta energía hacia los demás. Ellos la están sintiendo en este momento. Ahora vamos a hacer el ejercicio alternadamente. Primero el amarillo, inhalas y exhalas, y luego el rosa. Inhala, absorbiendo esta energía de color amarilla, y exhala, expandiéndola por toda la ciudad. Llegando así a más personas aún. Después, continúa con el color rosa, sintiendo intensamente las emociones de amor, compasión, esperanza. �jole 1J4, 2J1, Inhala por la nariz, Inhala por la nariz, absorbiendo así esta energía y expandiéndola por todo el mundo, cada rincón, cada lugar, por alguna ciudad, cruza esta energía a través de tu mente, por el mar, por la tierra, por las plantas y los animales, y por cada ser humano que se encuentra en la tierra. Inhala por la nariz, Solo con hacerte consciente de esto, se produce ese movimiento. No solo hay uno, hay muchos más. Muchas personas meditando en este momento, muchas antenas. Tú eres una de ellas. Conecta con esta red espiritual y de esta manera amplificas el poder de la energía del amor. Ahora todo tu cuerpo vibrante absorbe esta energía de color amarillo. Y se expande de una manera más intensa hacia todo lo que hay en este mundo. Proyectando amor, esperanza y paz. Fortaleciendo así a la raza humana, dándole sabiduría, comprensión, reflexión. Ahora todo tu cuerpo vibrante absorbe la energía de color rosa. Y después, como una onda expansiva, abarca todos los rincones de la tierra. Proyectando desde tu corazón un amor infinito. Ahora imagina. Una perspectiva desde el espacio. Una perspectiva desde el espacio. ¿Dónde estás ubicado? Desde ese punto se puede ver tu energía vibrante. Y cómo se expande por el mundo como una onda. Y a su vez otras personas también generando esta onda que da paso a la conciencia del hombre en la tierra. Si lo deseas, puedes continuar generando esta energía hacia la tierra. Sin embargo, ya lo has expandido la conciencia. Has expandido la conciencia. Te dejaré un momento más para que puedas proyectar la luz de la espiritualidad hacia el mundo. Gracias por tu buena voluntad y tu trabajo espiritual. Has hecho una gran, gran labor de conciencia. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!